¡Suscríbete! Luis, bueno, pues bienvenido de regreso a los Jackies de Ciudad Obregón. Llegas para reforzar el line-up de este equipo. ¿Cómo te sientes? Bueno, bien. Me siento bien, gracias a Dios. Y contento por la oportunidad nuevamente. Y aprovechado. Vuelves al equipo ya en unas circunstancias diferentes. Muchos cambios dentro del equipo de los jugadores. ¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada? Bueno, o sea, no me gusta lo que voy a hacer. Lo que yo siempre sé hacer es poner la bola en juego, tocar, probar bases. A la hermana siempre le gusta a los jugadores así y yo voy a hacer mis juegos. Bueno, o sea, aquí hay que estar bien concentrado. Y la gente lo que quiere es que siempre esté ready, esté listo. Y bueno, gracias a Dios me siento bien y voy a dar el máximo aquí con el equipo y contento por la oportunidad. ¿Cómo te recibió el equipo? Bueno, me ha recibido bastante bien. Los muchachos ya los conozco, están contentos conmigo y por la oportunidad. Y bueno, aprovecharla. ¿Algo que quieres agregar a los jugadores? Bueno, sí, a los jugadores que sigan apoyando al equipo y voy a dar lo mejor de mí este año y bueno, y ser campeón. Gracias. Amigos, ahí las palabras de Luis Durango y en otros temas de arriba de la loma, la responsabilidad será para Rolando Valés por parte de Jacky's y por Charro se estará abriendo el lanzador Alex Anavia. Le recordamos nuestras redes sociales en Facebook Jacky's de Oregón Oficial, en Twitter arroba Jacky's y un bajo oficial y nuestra cuenta en YouTube Jacky's TV Oficial. Jacky's, pasión, orgullo y tradición.